... ... Buenas noches, ya está en el estudio el Ministro de Transporte, Iger Morietich. Con él vamos a hablar de varios temas importantes, aerolíneas argentinas, los aumentos de tarifas en transporte y peaje, las obras de infraestructuras que estaban planificadas para hacerse este año y que no sabemos si se van a hacer. Pero antes de ir a él, estoy con dos colegas. Daniel Santoro y Diego Cabot, o Diego Cabot y Daniel Santoro. Diego es, Cabot es el quien dio la primicia de la causa de los cuadernos, tal vez la causa de corrupción más importante que se conozca sobre la década kirchnerista. Y Daniel Santoro es uno de los más prestigiosos periodistas de investigación que hay en las últimas décadas en Argentina, casi un maestro del periodismo de investigación. Gracias maestro. Lo primero que quiero preguntarle a los dos es porque en los últimos días hubo varias informaciones, el juez Bonadio ordenó decenas de allanamientos, detuvo a secretarios privados, del matrimonio Kirchner. Me gustaría que ustedes me hicieran una síntesis y un análisis también de esas decisiones del juez Bonadio. Y si tienen alguna información nueva, se las agradezco. Bueno, lo que está sucediendo ahora es un poco, después de la vorágine de la primera parte, es el análisis y muchas veces la confección de nuevas, o de nuevos allanamientos, nuevos procedimientos, y más en base a lo que viene llegando al juzgado. Por ejemplo, con el mundo de las constructoras, hace ya tiempo que los fiscales y el juez habían pedido a las provincias y también a la Nación, obviamente, a los municipios, cuáles eran las empresas que ejecutaban obra pública. Entonces, cuando llega esa información, se confecciona este listado y la justicia empieza con este allanamiento. Pero ahora, ¿los arrepentidos dijeron algo de estas empresas? Algunos sí, claro. Esto está construido en algún punto, es un listado que construyó el fiscal y los fiscales, en realidad son dos, y el juez, en base a información que fueron recolectando ellos por pedidos de informes oficiales, pero a su vez que surgen de datos que dieron los propios arrepentidos. Entonces, ahí tenés como una parte que tiene que ver con, si querés, con una segunda generación de aquella información del inicio, o la que fueron dando los que fueron llevados. Porque hubo mucha información después de una meseta y ahora vuelve. Bueno, en realidad en todas las causas, si uno las mira, hay ciertos valles procesales, que es un poco, bueno, detengo a alguien, tengo un testimonio, tengo una cantidad de objetos, si querés, para nuevas pruebas, diligencio esas pruebas y espero las respuestas. Diego, si me permitís, Joaquín, pero la confesión de Campillo, realmente está hablando de... Bueno, uno de los temas que le preguntáis es qué significó ese personaje y quién es ese personaje. Yo creo que lo compartimos con Diego, es el ex ministro de Economía de Santa Cruz, el ex titular de la... Juan Manuel Campillo. Juan Manuel Campillo era un hombre, uno de los varijeros que tenía Néstor Kirchner, y él también se quebró. Cuando estaba en Santa Cruz o cuando era presidente, también. Cuando estaba en Santa Cruz fue clave para un viejo tema, que eran los primeros 10 palitos verdes que sacó Lázaro Báez a Lynch, estoy hablando de la prehistoria, del año 2006. Después él es convocado, él dice que cuando muere Daniel Muñoz, como bien lo investigó Diego, que fue el secretario privado que más bolsos recibió en el departamento de la calle Paraguay, en la residencia de Olivos y lo demás, se muere Muñoz. ¿Quién lo llama? Lo llama Isidro... Bounine. Bounine. Lo llama, dice que, Campillo dice que recibió 230 mil euros para asesorarlo de cómo dar de baja a todas las empresas que habían armado en Estados Unidos sacando 70 millones de dólares. Eso acerca la causa aún más a la expresidenta Cristina Keogh. Claro. Digamos que hay como siempre se movió, si querés, como en dos dimensiones. Por un lado, el macro tema obra pública y retornos, y ahí tenés toda esta decena, cerca de 70, 80 allanamientos de la semana pasada, que seguramente van a derivar en una cantidad de indagatorias, posiblemente. Y por otro lado, estrechar la otra parte de la investigación, que justamente coincidió la semana pasada, con hechos trascendentes en ambos lugares, es mirar el núcleo más cercano al vértice de esa asociación ilícita que dice la justicia que encabezaba Néstor y Cristina. Obviamente la acción penal con Néstor es distinguida, y ahí tenés todo el esquema societario con sociedades offshore y con, en realidad, sociedades extranjeras y demás, de Muñoz, secretario de Kirchner, y de varios testaferros que han ya sido indagados por la justicia, y muchos de esos arrepentidos, y han entregado una cantidad de información respecto a ese universo de unos 70 millones de dólares, 80, de acuerdo a cómo estén las propiedades. Y después la primicia que vio el domingo Joaquín, que Estados Unidos, además de colaborar con esta causa, la causa de los cadernos de la COIMA, realmente se ha abierto una causa allá, que es donde... Que era lo esperable, porque se cometió un delito en jurisdicción norteamericana. Pero a eso, Joaquín, le tiene más miedo a lo que va a pasar allá, que lo que pueda llegar a pasar acá, porque allá, como pasó en el FIFA Gate, se usaron bancos norteamericanos, se usó la jurisdicción norteamericana, eso va a producir un llamado indagatoria de funcionarios argentinos, y es un proceso mucho más duro que lo que es acá, ¿no? ¿Vos sabés, Joaquín? Perdón que te corté, que hay un tema que a Macri, quienes lo escuchan de cerca, se lo han escuchado decir, y que es el tema de recuperar algo del dinero, ¿no? El presidente Macri. Bueno, hoy hizo un anuncio. Claro, tiene que ver con el anuncio de hoy del decreto de Nación de Urgencias para Extinción de Dominio. Y él, una de las cosas que siempre decía es, va a llegar el momento donde muchas de las empresas, o muchos, van a estar involucradas en Estados Unidos, y allá sí, los fiscales tienen herramientas como para sacarles indemnizaciones y demás, y nosotros acá nada, ¿no? Era uno de los temas que siempre repetía el presidente. ¿Vos creés que el anuncio de hoy está relacionado con eso? No lo sé. Porque la Argentina toma un primer paso para recuperar... Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con esta, si querés, obstrucción legislativa, que ya lleva años con esta ley, con varias, pero lo real es que había algo del presidente que daba vueltas ahí, decía, va a ir, digamos, porque el ejemplo que pone hoy es justamente el de Fijfagé, el ejemplo que ponía el presidente, y dice, con herramientas similares a las que tienen los fiscales acá, este funcionario de TIC, Bursaco, fue allá, declaró y le sacaron una indemnización, tuvo que indemnizar a Estados Unidos, y acá cero. Entonces, tenía temor, creo yo, no te digo que esa sea la razón, pero sí una de que empiecen allá a negociar indemnizaciones, no te olvides que hay empresas que cotizan en Estados Unidos y demás, que seguramente van a tener que ir a sentarse allá al Departamento de Justicia o a la SEC, que es la famosa bolsa, sería como la Comisión Nacional de Valores Argentina. Sí, pero ese es el primer paso de la justicia, cuando ya vas a la SEC ya estás. Claro, y ahí negociás, digamos, algún plan de acción que tiene que ver en general con cambio de nombres, cambio de normas, diferentes procedimientos de transparencia en tus empresas, pero también negociás indemnizaciones. Si me permitís un dato para ilustrar de lo que estamos hablando, este decreto que anunció hoy el presidente, un cálculo que hizo la Oficina de Anticorrupción con las causas que hay contra exfuncionarios, más las causas donde hay embargos contra narcotraficantes, lleva una cifra a la cual se podría llegar a conseguir la extinción de dominio en autos, yates, casas, campos, estancias, hoteles de 245 mil millones de pesos. El caso va a decir un embargo, por ahora es un embargo nada más, para llegar a la extinción de dominio, va a tener que dar que este decreto entrar en vigencia, un fiscal pedir la acción civil... Y el juez decidirlo. Y un juez decidirlo, todo un proceso, ¿no? Pero en el caso OVAE estamos hablando de más de 200 millones de pesos de embargos. Ricardo Jaime, 28 millones de pesos. López, José López, 257 millones de pesos. Debido a 2.900 millones de pesos. Todo el caso de la mina de Río Turbio, otros 250 millones de pesos, que estamos hablando de bienes que están por ahora... Es decir, que los acusados no pueden disponer de ese bien, los tienen congelados, pero no hay nada que el Estado pueda hacer reparado por lo que se le robó al Estado, ¿no? Ahora, volviendo al caso Muñoz, que es el caso interesante, porque es el caso que abre la instancia norteamericana. Yo había escuchado en la justicia argentina muchas veces hablar de qué será dinero que en realidad este hombre le había robado a los Kirchner. En esa entrega se quedaba con una partecita ahí. Ahora, la declaración de Campillo tira al suelo todo eso. Claro, él lo que dice Campillo, en realidad lo que dice es en qué circunstancia él se acerca a ese núcleo, ¿no? Básicamente, él dice, me llamaba Unine por pedido de la expresidenta, a quien creo llama Elizabeth Fernández de Kirchner, ni siquiera la llama a Cristina en la declaración. Porque, según lo que trascendió, él es bastante elogioso con el expresidente, no así con su esposa. Claro. Entonces, él dice, a mí me llamaron porque ella se enteró de que había bienes allá y había que ver de qué se trataba. Él dijo, para hacer una suerte de auditoría, para ver cómo eso se vendía, ¿no? O cómo eso se disponía. Quien lo llama es Bounine, que es un hombre muy cercano a los Kirchner, pero no solamente, digamos, a la gestión de los Kirchner, sino a la vida de los Kirchner. Sí, sí, a la sentencia de los pirámides de ella. Claro, pero la madre de él, a su vez, fue prácticamente la que crió a Florencia, ¿no? Al punto, según lo que... Algunos datos que nos pasaban, María Laria, era nuestra corresponsal allá, incluso era común verla a la madre de Isidro en las reuniones de padres del colegio de Florencia, allá cuando ella transitaba el secundario, ¿no? Lo cierto es que una familia muy cercana... Pero Bounine era secretario privado de ella, de Cristina, ¿no de Néstor? No, claro, pero primero fue secretaria... La hermana de Bounine era secretaria de Cristina cuando ella era senadora. Luego, esta mujer renuncia y entra su hermano, y él, que es Isidro, y que estuvo al lado de la expresidenta durante... hasta 2011 con cargo de secretario, y después, según lo que cuenta el entorno, siguió cercano a ese mundo, ¿no? A ese núcleo de Cristina. O sea, es muy cercano a ella. Aparte, Diego, lo que vos dijiste en tu columna del domingo, digamos, no estamos frente a un gobierno de secretarios privados, ¿no? Que podían administrar 70 millones de dólares, ¿no? Obviamente, había una cabeza que manejaba todo esto, pero hablando de primicia, Joaquín, hay dos arrepentidos más. Uno que Municoy, la esposa de Todisco, que son estos dos martilleros marplatenses que armaron las empresas... Muy relacionados con Muñoz. Muy relacionados con Muñoz. Amplió su declaración indagatoria ante el fiscal Storren, le dio nuevos datos. Y hay otro arrepentido, que todavía no podemos decir el nombre, que aportó todavía mucha más información, así que esta causa va a seguir dando a que hablar. Esta semana, como bien decía Diego, el juez tiene que definir, no solamente el llamado indagatoria de más empresarios, los que Claren nombró en su ampliación, sino que tiene que ir, Cristina, va a tener que ir a responder por cuatro nuevos hechos que se le descubrieron de toda esta catarata de información que se está acumulando en la causa de los cuadernos. Ya que no puede dar el nombre, da la procedencia, por lo menos de esto, ¿pertenece a la política, a los Kirchner, o pertenece a los empresarios? Vos vas a trazar la cuenta enseguida. Es un empresario, hijo de un empresario muy famoso en el ambiente sindical. Ah. Ya la verdad la tenés. Tenemos que respetar el secreto del sumario, pero ahí vamos a tener nuevas pistas sobre ese tema. Hablando de los empresarios, ¿cómo ven ustedes que esto evolucione? Ahí después voy a hablar con el Ministro de Entity, pero seguramente este tema, porque además se trata de obras públicas, afectó mucho el tema de las obras que se estaban proyectadas. ¿Cómo ven ustedes el tema empresario? Llegó ya al final de la cuestión, todavía falta más por saber, por ahí escucho en tribunales que ellos están pensando que muchos empresarios mintieron en cuanto a lo que daban. Aún arrepentidos, mintieron, porque dieron mucho más de lo que dieron. Mintieron también con los sobreprecios, no hablaron de sobreprecios, y la justicia está determinando que hubo sobreprecios. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Eso llegó a su fin o faltan todavía novedades? Yo creo que faltan, y estoy convencido de que mintieron, porque por los montos que ellos dicen no movían un remis en aquel gobierno. Lo real es que ellos saben que mintieron, claramente lo que buscaron es ver más o menos cuánto podían justificar de acuerdo a sus declaraciones de ganancias de esos años. Entonces dijeron, bueno, esto es dinero mío, no es de la empresa, yo puse esto, porque claro, también el monto es lo más difícil de cuantificar, porque, bueno, ¿quién lo contó? ¿Quién lo recibió además? Entonces es mucho más difícil. Entonces yo creo que ellos mintieron. Ahora, de todos modos, si mintieron... Claro, tienen un agravante. Un agravante. Exactamente. Dejan de ser arrepentidos. Claro, o sea, esa ley de arrepentidos que les da ciertos beneficios cuando aportan datos, no solamente que se los quita, sino que les agrava la situación en caso de haber mentido. Claro, van a tener que probar la justicia que era más el dinero que decían. Pero lo real es que yo creo que tampoco hay un universo uniforme entre los empresarios. Hay empresarios que estaban mucho más involucrados en el esquema, si querés, de armado, de la estructura. Bueno, el caso de Wagner. Bueno, el caso de Wagner es el caso típico, pero también algunos, digamos, satélites que estaban muy cercanos a Wagner tenían otro tipo de, si querés, de profundidad en el involucramiento respecto de otros empresarios. Ahora, una de las novedades, si querés, que está surgiendo es que estos allanamientos son mucho más federales. Está llegando a muchas empresas que son importantes en las provincias, ¿no? Y particularmente está llegando... Que son provinciales. Algunas de ellas sí, pero muchas veces trabajaban en UTE con las grandes de Buenos Aires que se repartían la obra, pero finalmente la ejecutaba la que territorialmente estaba más cerca, ¿no? Entonces, también está sucediendo eso en la federación, en un momento donde todas estas empresas, además, y vos lo sabés mejor que nosotros quizás, son grandes aportantes de las campañas nacionales, provinciales y municipales. Sí, yo no sé cómo van a ser este año para los aportes, creo que nadie va a aportar. Nadie va a querer aportar todo asustado. Pero bueno, esta causa que se abrió gracias a la investigación de Diego o Joaquín, en realidad, la causa de los cuadernos es una causa de la obra pública que es donde más se avanzó la obra pública. Pero está la energía también. Está la de la energía pendiente que estamos hablando de la importación de gas natural líquido de 17.000 millones de dólares. Está el tema de los subsidios al transporte público. Y está el tema del capítulo de Venezuela. Huberti confesó que con los títulos de la deuda externa argentina se dividieron una coima, Chávez y Néstor Kirchner, de 25 millones de dólares cada uno. Él dice que él vio que se llegaron a pagar 11 millones de dólares. Pero la deuda externa, yo pedí un acceso a la información al gobierno, en total, la plata que no fue solamente en el año 2006, la compra de títulos de la deuda externa argentina por parte de Venezuela, continuó hasta el 2011, hasta el 2012. Es una cifra enorme. Y ahí el fiscal de Estorral está iniciando esa investigación de la vía venezolana. Con tasas de interés del 15%. En dólares. Aparte de esto, el negocio de ellos era conseguir esos títulos de la deuda externa argentina, venderlos, que el gobierno se los, de Venezuela, lo compraban al dólar oficial y lo vendían al dólar paralelo en Caracas. Así que es un negocio enorme y todavía no conocemos la dimensión de lo que fue eso. Díganme, ¿ustedes creen que este juicio va a ir como un mega juicio cubriendo todas las áreas, energía, obras públicas, Venezuela, transporte, o va a ser parcializado y cada aspecto va a tener su juicio oral y público? ¿Y si va a ser rápido? Porque, no sé, cada vez da la impresión de que se demora más, ¿no? La investigación. Digo, no hablando mal de la justicia, al contrario, están avanzando mucho, pero digo, se demora más porque aparecen más cosas, ¿no? La verdad es que, digamos, tratar de predecir cómo se va a, digamos, a comportar un juicio tan particular como este, que por primera vez tenés ya muchos delitos confesos, a diferencia de otros que terminaron en sentencias con los propios imputados negando la autoría de los hechos, es bastante difícil. Yo creo que se va a parcializar un poco. Me dan la sensación porque si no se va a ser eterno. Y la sensación que tengo también es que hay muchos empresarios que ya han confesado sus delitos y que no quieren saber nada de que esto sea eterno. A diferencia de los políticos cuyas principales defensas en general van por el lado de que no llegue nunca el juicio oral, los empresarios dicen, bueno, ya está, ya confesé, decime cuánto es, lo paso a costo, y veo cómo sigo, ¿no? Porque los, volviendo, repitiendo la palabra, pero los costos financieros de semejante juicio sobre una empresa que necesita todo el tiempo financiarse para seguir construyendo y demás, son enormes, ¿no? Entonces esos perjuicios para las empresas hacen que los empresarios estén muy ansiosos de que el juicio oral llegue, por lo menos muchos, ¿no? No digo que todos. Lucía Salinas publicó una nota sobre la pregunta tuya, Joaquín, diciendo que fuentes de juzgado Bonadio dicen que en mayo va a mandar el primer tramo, obra pública, es decir, los 53 que ya están procesados y confirmados por la Cámara Federal ya pueden empezar el proceso para hacer... ¿Y por qué hace esto Bonadio, Joaquín? Porque él se dio cuenta con la tragedia de once que las causas que duran cinco o seis años en la instrucción y demás, después es un problema para el mismo juez instructor. Fíjate que la tragedia del once fue un año y pico, ya mandó el primer tramo con Ricardo Jaime, los siliglianos y todo lo demás, después se incorporó a De Vido en la segunda etapa, así que en mayo él quiere mandar, esa es su intención, este primer tramo de obra pública y después en la medida si se confirman procesamientos por peaje, procesamientos por subsidios al transporte público y demás, lo seguirá enviando a distintos tramos, ¿no? Ahora, todo parece que se encierra en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, inclusive Transporte, lo tenía en su momento, ahora el Ministerio de Transporte, acá hay un Ministro de Transporte que no tiene nada que ver con las otras áreas, pero en ese momento Jaime, que era Secretario de Transporte, estaba dentro de Transporte, Energía, obra pública, todo estaba en el Ministerio de Planificación, es como si lo hubieran puesto ahí como jefe de la recaudación, ¿no? Claro, si vos ves, a mí siempre me gusta volver a un decreto que es de... Bueno, vos escribiste el primer libro, me acuerdo que viniste a este programa, Hablen con Julio, ¿de qué año es ese? 2007, pero si vos lees el decreto del 22 de mayo de 2003, cuando se crea el Ministerio de Planificación Federal, vos ahí ya te das cuenta que hay una herramienta feroz de concentración, obviamente de recursos, de gestión, de jurisdicciones, ¿no? Es un ministerio que le sacó gran parte de las funciones a los otros ministerios. Antes parece, digamos, historia, pero antes las cárceles continuaban el Ministerio de Justicia y las escuelas, si querés, el de Educación. Y desde el Ministerio de Planificación, desde la creación de eso, se generó ahí un lugar donde estaba absolutamente concentrado el tema, ¿no? De todo lo que es la ejecución de los mayores recursos. Después vino de la mano la discrecionalidad en la forma en que te lo doy, la negociación directa con las provincias y los intendentes a ver qué tipo de obra y en qué momento y demás. Pero había una concentración feroz, ¿no? Y debido, fue un hombre muy particular, porque él siempre fue común, nunca fue un amigo de Kirchner. Si uno mira la historia, él siempre fue como uno de esos empleados full service, ¿no? Que este tipo de políticos... Pero algún grado de confianza, eso lo decía, debido a que él no era amigo de Kirchner, que él no iba a comer a la oliva, que no jugaba al fútbol. Claro. Pero algún grado de confianza ciega debe haber habido en un tipo desconfiado como era Lestor Kirchner para depositarle a él semejante tarea, ¿no? Absolutamente. La desconfianza más grande era con Cristina, porque De Vido quiso ser candidato a gobernador para reemplazar en un momento a Néstor y Cristina bloqueó esa posibilidad y siempre, aparte, con la segunda esposa de De Vido, con Minichelli también hubo una cierta tensión porque Minichelli decía, vos no sos nacida y criada en Santa Cruz, vos Cristina sos de La Plata, sos ajena a esa comunidad que había en Río Gallegos, ¿no? Pero obviamente... Bueno, De Vido tampoco lo era, ¿no? De Vido desde un arquitecto porteño que llevó allá, pero yo creo que este decreto, esperemos que se aplique, porque ya el kinderismo salió a decir que es inconstitucional, que va a tratar de bloquearlo en la... Es una confesión de parte ya casi. El presidente del bloque del Frente de la Victoria lo acaba de decir en su Twitter que para él es inconstitucional y va a tratar de bloquearlo en la comisión revisora de los DNU ahora que está en receso el periodo legislativo, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto es importante? Porque la cantidad de plata que se maneja todavía no es esta cifra que nosotros hemos dicho. Hay más dinero. Los abogados que tienen algunos de estos funcionarios cobran muchísima plata, no mueven un peso, no mueven una mano, un pie, si vos no le pagás 100.000 dólares. Sí, además las cotizaciones son en dólares. ¿Las? Lo que cobran son en dólares. ¿Y dónde sale esa plata? ¿Con qué? ¿Con una jubilación de ministro, con un sueldo de diputado, no sé qué? Entonces, por eso todavía acá el que sea nombrado fiscal de extinción de no sé quién, esperemos que mañana se sepa, va a tener mucho trabajo para avanzar en ese sentido, ¿no? A ver, dos preguntas finales a cada uno. Digo, ¿intuiste en algún momento que iba a ser tu primicia semejante escándalo? ¿Ibas a tener por primera vez a los empresarios principales y empresarios argentinos desfilando por tribunal y confesando que eran culpables? Sí y no. Sí, en el sentido de que yo trabajé con mucha responsabilidad, con absoluto silencio, secreto, con muy poca gente que lo sabía, básicamente por el tenor de los nombres, que yo los veía y que sabía lo que significaban para el poder de la Argentina, ¿no? Para el poder establecido, porque los empresarios y el kirchnerismo son parte del poder establecido, ¿no? Es que el poder solamente es el oficialismo cuando, ni mucho menos. Entonces, en parte sí, pero por otra parte también un poco boicoteaba ese entusiasmo como para no cometer errores propios de la, digamos, si querés, del impulso de salir rápido, ¿no? Con una noticia y demás y darme todo el tiempo. Entonces, siempre fui como, estuve demasiado en la cabeza de editor de mi propio trabajo, ¿no? Diciendo, bueno, pero hay que frenar, no te entusiasmes tanto y demás, porque por ahí hay una cantidad de cosas que pueden ir pasando y que finalmente van a terminar por boicotear en algún punto esta investigación, Entonces, en algún punto sí, como te digo, pero a su vez yo mismo era el que, digamos, pinchaba los globos que a su vez desconstruía un poco antes. Daniel, vos que venís investigando la corrupción desde los años 90, fuiste el que dio la primicia del contrabando de armas a Croacia y Ecuador que está ahí si lo ponen preso Menem o no, pero que ya lo tuvo preso. ¿Vos crees que con estas novedades que hay, estas noticias de millones de dólares de lavado fuera del país, dentro del país, ¿podemos entrar nunca más después de tanta experiencia como la tuya investigando la corrupción? Yo creo que Diego no es consciente delito que creó en la historia argentina porque nunca habían desfilado a los empresarios más poderosos por los tribunales de Comodoro Pi, ¿no? Ahora, yo no creo en las megacausas. Acá hay otras causas que tienen otros jueces que no son Monadillo y los fiscales Tornelli que las tienen que activar. Acá hay una cuestión de una corrupción estructural. El gobierno levantó la vara, pero bueno, ahora no hay que bajar los brazos porque si no ese sistema se va a volver a reproducir. Joaquín, fíjate lo que pasó con la tangente en Italia. Tuvimos un proceso que nos entusiasmó a todos en las ferias de los ochentas y demás y eso no terminó de extinguir. Terminó en Silvio Berlusconi. Terminó en Silvio Berlusconi. Así que, pero yo creo que hay otros jueces que tienen el mismo nivel de capacidad fiscales. La sociedad civil, obviamente, el fenómeno que vimos en el año pasado de miles de personas en el Congreso pidiéndoles aforo de Cristina. Aquí era una cosa que no se daba antes en la Argentina y si esa tensión no se mantiene, esto puede llegar a sucumbir. Les agradezco a los dos. Una pausa. Cámara Argentina de Empresarios Mineros por una minería sustentable, responsable y transparente. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Auspicia este programa Bodegas de Argentina. La Cámara del Vino de la República Argentina. Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país. La Cámara del Vino directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento Benita San Juan. El primer Estoy con el ministro de Transporte, Guillermo Dietich. Tenemos varios temas para hablar, pero si quiere empecemos por Aerolíneas que la semana pasada dejó a 96 mil personas muy afectadas por otro paro medio sorpresa, porque se anunció con muy pocas horas de anticipación. Lo que le quería preguntar es qué está pasando con Aerolíneas que otra vez, después de un largo tiempo de serenidad, estamos con que no sabemos si tenemos aviones o no tenemos aviones cuando se vuelan Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, feliz año. Gracias. Primera vez en el año acá. Sí. A ver, es amplia la pregunta. Primero, ¿qué está pasando en el sector aéreo? El año pasado terminamos el mejor año de la historia, donde volaron 7 millones más de pasajeros respecto al 2015. Pasamos de 10 millones a 14 millones en cabotaje y fueron 4 millones más de argentinos. ¿Cuántas compañías aéreas más hay en la Argentina volando en cabotaje? Cuatro compañías aéreas más volando. Estamos hablando de cabotaje, ¿no? Hay 4 más millones en cabotaje y 3 más millones internacionales. Compañías aéreas hay 4 más, que son Avianca, Norwegian, Flybondi y JetSmart, que es una empresa de un fondo índigo de afuera que ya opera en Chile. El año pasado, 2018, debutaron las low cost. Hablamos mucho, pero en enero, hace un año exacto, este día hace un año, no había empresas low cost en Argentina. Ya un millón de pasajeros volaron en low cost. Cientos de miles de estos, primeras en su vida. No sé si has visto la revista La Nación el fin de semana que hizo todos unos artículos respecto a la revolución de los aviones, contando también lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque no inventamos nada nosotros, lo que estamos haciendo es lo que pasó en el mundo hace 15 años. Hay más empleo, hay más pilotos, tripulantes de cabina, más mecánicos que respecto al 2015. Hay, como te decía antes, mucha más gente que por primera vez vuela. Estamos hablando de un señor de 70 años que nunca en su vida se subió a un avión y pensaba que nunca lo iba a hacer. Récord histórico de inversión en aeropuertos. Un solo dato que le puedo dar 20. En 18 años anteriores, en Argentina se hicieron 7 pistas nuevas. En 4 años vamos a hacer 18 pistas nuevas. En 18, 7, en 4 años 18 pistas nuevas. Hoy tenemos en obra el aeropuerto haciendo la terminal nueva de Iguazú, de Jujuy, de San Juan, de Mar del Plata, Aeroparque, Ezaiza, hicimos Palomar, La Rioja estamos arrancando, Comodo Rivadavia y el año que viene arrancamos, voy el viernes, voy a estar en Esquel anunciando el nuevo aeropuerto de Esquel y mañana, martes, voy a estar en La Pampa anunciando el nuevo aeropuerto de La Pampa. En ese entorno, yo creo que escuchando ahí recién a Daniel y a Diego de lo que decían, lo que yo pensaba es cuán profundo es el cambio que vivimos en Argentina en 3 años. Esto parece otro país. Hoy los Lázaro Báez de este mundo no existen más. Los debidos de este mundo no existen más. Hoy hay leyes que no existían en Argentina que permitieron este proceso. Si no hubiese estado la ley el arrepentido, no sé si hubiese pasado lo que pasó fruto de la investigación de Diego Cabot, que ha sido sumamente valiente y totalmente reconocido en esto, por todos creo que los argentinos, pero hay un cambio institucional que ve esa ley. Y dentro de esos cambios profundos está también esto del aéreo, donde seguimos teniendo algunos sindicatos que siguen agarrados de ese sistema en el cual ellos eran los dueños del sistema, decidían quién trabajaba, quién no, quién volaba, quién no. Porque eso también cambió, ¿no? Digamos, ahora hay una de las low cost que creó un sindicato único para su empresa. ¿Qué es lo que cambió ahí? Que la gente está cambiando. Digamos, ese trabajador es el que dice yo no quiero más que este tipo, que encima nos agrede porque dice las empresas low cost no tendrían que volar, los pilotos de las empresas low cost no sé una cosa o la otra. Esa gente dice yo quiero decidir mi futuro. Digamos, tengo la oportunidad de trabajar. Y no quiero que una persona que lo único que ha hecho es que gente como yo, piloto de Flybond y piloto de Norvillan, piloto de las nuevas compañías, no pudiese desarrollar mi carrera porque no podían entrar estas empresas. Estaba prohibido, Joaquín, que una empresa nueva vuele en Argentina. Y ellos lo que deciden es vamos a crear nuestro propio sindicato y nosotros vamos a definir cómo nos relacionamos con la empresa. A mí lo que me extrañó del planteo este último que motivó este movimiento de huelga los otros días es el motivo, que no quieren pilotos extranjeros. Yo digo, en este país hay médicos extranjeros, hay artistas extranjeros, hay albañiles extranjeros, hay ingenieros y arquitectos extranjeros y ningún sindicato dice nada. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente los pilotos tienen que ser argentinos. Los planteos son extraños en general, son cambiantes. Eso es extraño. Más extraño es cuando hicieron una huelga porque venían nuevas compañías a volar en Argentina o porque hacíamos una audiencia pública para que vengan nuevas compañías. Es bastante extraña la forma de pensar y lo que hay atrás de eso nuevamente es una protección de privilegios históricos que nosotros, como en todos los casos, lo estamos rompiendo. ¿A favor de quién? A favor de la gente. ¿Y en contra de quién? De grupitos que manejaban estos sistemas. Lo más paradójico es que nosotros no cambiamos ninguna norma. Hay una ley en Argentina que dice que los pilotos extranjeros pueden volar en Argentina dos años, que pueden venir instructores extranjeros durante un periodo. Lo único que cambiamos fue un procedimiento de cómo se autorizaba esta ley que existe, que no cambiaba nada. De todas formas, como no vinimos a ganar discusiones, como no vinimos a tener razón, lo que estaba en juego era que en el cambio de quincena, porque te agarraba en el jueves y viernes después del 15 de enero, impactase a 100.000 personas, muchas de ellas que perdían sus vacaciones, que por ahí ahorraron seis meses antes, un año, y que soñaban con eso, que estaban con los hijos para salir y perdían las vacaciones, gente que por ahí estaba afuera y no podía volver al país. Entonces lo que decidimos es dejar esto al costado, invitarlos nuevamente a una mesa y sentarnos a discutir estas cosas, que en el espíritu no hay nada que vaya contrario a las leyes que hay en Argentina hoy. Hablemos de las tarifas del transporte y de los peajes que se anunciaron y según veo en las encuestas, eso a mucha gente no le cayó bien, los aumentos en el transporte y peajes. ¿Cómo lo explica usted esos aumentos? Que no le caiga bien a la gente, la mente es, digamos, cualquiera que le pregunten si prefiere pagar el transporte un valor o un valor mayor, no hay duda que va a decir un valor menor, no hay duda que cada uno que el transporte o cualquier servicio... Pero los primeros aumentos se habían entendido, los ha entendido la sociedad. Yo creo que en todos molestan y en todos es no agradable hacerlos. El problema acá, Joaquín, es que nosotros venimos o estamos arreglando una catástrofe del cristianismo. El cristianismo no fue solo corrupción, no fue solo no hacer las obras que había que hacer, no fue solo el accidente, el siniestro de 11 con muertos, no fue solo perseguir a periodistas como usted lo sufrió con afiches en la calle como tipo Buscado en el Far West, no fue solo una justicia que estaba totalmente cooptada, medios de comunicación que estaban cooptados, cadenas nacionales que te invadían, sino también fue una distorsión tremenda de mentiras constantes. Entonces, yo te digo, no te voy a aumentar el colectivo o el tren, como que fue durante 8 años que no aumentó. ¿La contracara de eso qué es? Que no se hacen inversiones. ¿La contracara de eso qué es? Es que el servicio que a veces es peor, que tenés un accidente como el de 11, que tenés calles de tierra donde circulan los colectivos en el conurbano a 40 minutos de acá, que no tenías un metrobús en la provincia de Buenos Aires. Pero que también tenés otra cara que cuál es, que en Córdoba el colectivo valía 4 veces más que en Buenos Aires. Sigue valiendo ahora más que en Buenos Aires. Sí, pero ahora vale, en Buenos Aires va a valer 18 y en Córdoba vale 23. Antes era 10 a 3 la diferencia. Por lo tanto, se ha achicado enormemente esa diferencia. Entonces, la realidad es que lo que nosotros estamos arreglando, que no es para nada simpático y que si hubiese otro camino lo elegiríamos, es estas distorsiones que las estamos haciendo de dos formas. Una, gradualmente. Dos, acompañando a los más vulnerables. Porque una persona que vive en Lanús, en enero del 2015 que tomaba colectivo, tren colectivo, pagaba 7 pesos con 10. En enero del 2018, de 2019, perdón, 4 años después, que tiene 55% de descuento con la tarifa social. Y la red sube, que tiene 50% de descuento en el segundo viaje, 35% en el tercer viaje en este caso. ¿Sabe cuánto paga? ¿Cuánto? 9 pesos con 80. Entonces, ¿hubo aumento de transporte? Sí. ¿Para todos fueron iguales? No. Lo que hemos hecho es que hemos hecho un montón de herramientas que para acompañar este proceso, que obviamente genera un impacto enorme en la gente, a los más vulnerables le impacte mucho menos. La persona de clase media que vive en Belgrano dice, bueno, pero a mí no, a mí me aumentó mucho más. Sí, es cierto. Pero la realidad, que el problema era que antes, esto, esta distorsión, el que lo terminaba pagando al final de esta historia también, era esa persona que vive en González Catán, que su centro de transbordo era una boca de lobo, que no había paradas por los colectivos, y llegaba a tomar el colectivo a las 4 y media de la mañana, y no sabía si paraba allá, o 100 metros allá, o 200 metros allá, que estaba totalmente oscuro, que lo robaban, y que hoy tiene un centro de transbordo de primer nivel mundial, iluminado, con paradas, con sistema tipo Metrobús, y que le devolvimos la dignidad a esa persona. Y entre otras cosas, ¿cómo se hacen estas obras? A partir de aquellas tarifas adecuadas. Y lo mismo en la historia de la luz, y lo mismo en la historia del gas. Déjeme hacer una pregunta sobre las obras. Porque ustedes habían descansado mucho en este programa de PPP, propiedad pública y privada, pero me parece que el riesgo paisaje se subió mucho, a las empresas les es difícil conseguir crédito. Se agrega el caso este, donde muchas empresas públicas están involucradas en los juicios del caso de los cuadernos. ¿Cómo ve usted las obras para este año? Las obras de infraestructura que se necesitan en este país. Estamos hablando de rutas, caminos, autopistas. Van a estar muy bien. Este año va a ser el mayor año de obras de infraestructura de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, siendo el plan de infraestructura quizás más ambicioso. ¿Las que preveían hacer este año, se van a hacer? Se van a hacer las obras con un plan muy ambicioso. En aeropuertos ya comenté algo. En trenes de carga ya llegamos a los 600 kilómetros totalmente nuevos, vamos a llegar a más de mil kilómetros. En Argentina, en 65 años, Joaquín, se construyeron 2.800 kilómetros de autopista. Muy pobre la performance de Argentina construyendo autopistas. Usted sé que viaja algo en auto. La ruta 3 hoy es una ruta doble mano, la ruta 5 es una ruta doble mano, la ruta 7 es una ruta doble mano, la ruta 8 es una ruta doble mano, la ruta 11 que va de Santa Fe al norte, la ruta 34 en el noroeste, la ruta 3 en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo contar todas las rutas más importantes de Argentina, excepto tramos de la 9, tramos de la 12, de la 14, casi prácticamente en Argentina no hay autopistas. Nosotros ya tenemos, en menos de 3 años de gobierno, entre lo que terminamos, 450 kilómetros, lo que estamos construyendo y lo que está contratado, la misma cantidad de autopistas que se hicieron hace 5 años. El impacto de eso, como está en obra, es difícil de dimensionarlo. ¿Y cuándo se termina más o menos? Estas son obras que, todo este proceso termina aproximadamente 3 años, 4 años de hoy, donde van terminando la ruta 8, vamos a estar inaugurando kilómetros de autopista en 30 días aproximadamente. En el caso de las PPP en particular, es una herramienta que no existía, que se implementó, que tuvimos una licitación muy exitosa. Yo vengo la semana pasada a estar en Estados Unidos 3 días, donde recibimos, Joaquín, realmente siempre un apoyo impresionante. Y paradójicamente, yo había estado con el equipo, estuve con Manuel López Menéndez, con José Luis Morea, también estuvo Santiago Bauxilia, este viaje. Habíamos estado en octubre, donde la causa de los cuadernos estaba bastante en ebullición. Con el BIT les planteamos en profundidad lo que significaba el hecho sistémico que se había producido en Argentina, que es algo bastante excepcional, totalmente distinto a lo que pasó en Brasil. En Brasil eran algunas empresas, las más grandes, que la empresa era la que generaba la intencionalidad de ese proceso. Acá el proceso era muy distinto. Quedamos con el BIT y el BIT se comprometió a ayudarnos en hacer un marco normativo para las empresas. Contratando abogados americanos, lo hicimos, lo implementamos, y ahora hemos logrado un avance muy importante para que el brazo privado del BIT, que es el BIT Invest, que no es el brazo privado, es quien invierte en el sector privado, ponga 200 millones de dólares para los PPP, que eso conjuntamente con otra parte que va a venir de los bancos, nos va a dar un empuje financiero para las obras de este año en las PPP, que van a ir avanzando a buen ritmo. Le agradezco mucho, Ministro. Muchas gracias. Una pausa. Bien, como todos los lunes, mi amiga, mi colega, Carolina Moroso, que hoy nos va a hablar de Estados Unidos, pero no del Estados Unidos que estábamos hablando recién, que era de las investigaciones a los Kirchner, no, no, de otro Estados Unidos. De otro Estados Unidos. Cerrado hasta próximo aviso, podemos decir, vamos a hablar del shutdown, ¿no? Que suena un poco hasta insólito y se ha prestado a cierta comicidad, pero la verdad es que la atención política parece no dar tregua en Estados Unidos, y para mí la imagen que cuenta mejor lo que está pasando ahora, la foto actual de Estados Unidos, es esta portada de The New Yorker, que corresponde al 28 de enero, digamos, al lunes de la semana próxima, pero que se viralizó amurallado. Fíjate que es como un Trump niño, con esas manitos pequeñas, jugando como si fuera con ladrillos de Lego y encerrándose en su propio muro. ¿Y por qué es esto? Porque el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, y decimos parcial porque hay dependencias que funcionan, porque su presupuesto fue aprobado, tiene como raíz el tan mentado muro, ¿te acordás vos? Claro, el muro con México. El muro con México que formó parte de los pilares de la campaña de Donald Trump. Bueno, vamos un poco para atrás para saber qué fue lo que pasó. Bueno, acá tenemos la imagen de Trump viviendo los famosos prototipos, ¿no? Porque el año pasado fue realmente un año intenso para él. Está viendo las distintas clases de muros, ¿no? Exacto, las distintas clases de muros. Parece que él se inclina por unas barras de hierro, justamente en las 215 millas críticas, que serían unos 346 kilómetros en la frontera sur de Estados Unidos. Recordemos que 2018 fue un año fuerte en términos de política migratoria. Trump fue más Trump que nunca. Bueno, hablamos de justamente los niños separados de sus padres en la frontera. Hablamos también del endurecimiento de la retórica para la inmigración ilegal, pero también de las políticas concretas por parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó también en 2018? Y lo hablamos también aquí. Él recibe un revés político, ¿no? Pierde peso. Y pierde la Cámara de Representantes. Exacto, y pierde la Cámara de Representantes. En las elecciones de mitad de mandato. Ganan terreno los demócratas. ¿Cómo cierra 2018 Donald Trump? Mandando un presupuesto al Congreso que incluía 5.000, escuchan bien, 5.700 millones de dólares para justamente completar la concreción de este muro. Este muro que en la campaña él decía que lo iba a pagar México, cosa que era imposible de pensar y mucho más dado el cambio de rumbo. Bueno, sigue diciendo que algún día lo va a pagar. Que algún día lo va a pagar. Por ahora lo paga él. Va a ser francamente muy difícil. Bueno, esto llevó a un estancamiento total en las negociaciones, en el tira y afloje con el gobierno, que llevó a partir del 21 de diciembre al shutdown, al corte parcial del gobierno de Estados Unidos más largo de su historia. Porque no le aprobaron el presupuesto y no tienen plata autorizada. Plata tienen, pero no tienen plata autorizada para continuar financiando al Estado. Absolutamente. Dado los laberintos de la política local, vamos a llevar tranquilidad. Esto no podría pasar, por ejemplo, en la Argentina, porque en la Argentina existe tal cosa como el presupuesto prorrogado, digamos. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de prorrogar el presupuesto vigente en el año corriente si no llega a la aprobación por parte del Congreso. Cristina Kirchner lo hizo en el 2009. Exactamente. De ahí se habló muchísimo sobre esta ley de administración financiera que contemplaba esta posibilidad de prorrogar el presupuesto. ¿Qué consecuencias tiene 800.000 trabajadores federales afectados? Es si no cobran. Exactamente. O no cobran y no trabajan, o trabajan y hasta ahora no cobran. Claro. Porque hay algunos, perdón, hay trabajadores federales que tienen funciones que son consideradas esenciales, entonces no pueden irse de sus funciones. Por ejemplo, está afectado el departamento de lo que se llama Homeland Security que se encarga, o Seguridad Nacional, que se encarga de fronteras, que se encarga de aduanas. Un departamento clave justamente en relación a este tema sensible. O sea que hay gente trabajando y no cobrando y hay gente tratando de pagar sus cuentas en Estados Unidos, vos sabés bien, cuenta que no se paga servicio al que no se accede, esto es así. Entonces hay gente y hay historias. Te podés quedar sin luz, sin gas, sin teléfono, sin todo. A la deriva totalmente, bueno, recordemos también que es invierno en los Estados Unidos. Entonces hay historias que han reunido colegas, sobre todo colegas norteamericanos, sobre trabajadores federales que hoy están siendo choferes de Uber justamente para poder pagar sus cuentas. Es decir, funcionarios del gobierno que hacen en sus horas libres de choferes de Uber. Exactamente. 400, como te decía, más de 400 trabajan sin pago, 420 mil. Hay nueve departamentos y agencias federales afectadas por este shutdown que, como te decía, es el más largo de la historia y lleva ya 31 días. Bueno, a ver, ¿cuál es la salida? ¿Hay una salida en el corto plazo? La oposición salió claramente fortalecida, ¿no? Tiene a Nancy Pelosi ahí como su... La presidenta de la Cámara de Representantes. Exactamente. Flamante presidenta, ¿no? Flamante presidenta de la Cámara de Representantes. Además, una líder en términos de la opinión pública, al menos demócrata o más progresista en los Estados Unidos. Bueno, Trump no quiere resignar su muro ni por un segundo, pero planteó una posibilidad en los últimos días. Él primero había hablado de declarar una emergencia nacional. Bueno, por supuesto, saltó todo el mundo, los pelos de punta a todo el mundo se le pusieron. Pero bueno, ahora planteó una posibilidad que es darle, extenderles algunos permisos temporarios a los llamados dreamers, ¿no? Claro. Y a muchos de los que llegaron a Estados Unidos en su primera infancia. Que es una preocupación de los demócratas, ¿no? Que es una preocupación de los demócratas. Ahora, ¿qué responden los demócratas? Está usando a los dreamers como rehenes. Claro. ¿No? Bueno... Que son niños, además, o adolescentes, ¿no? O que fueron niños y adolescentes y tienen un permiso prolongado. Bueno, si te parece, vamos a escuchar bien qué es lo que decía Donald Trump. Porque la verdad es que este anuncio llamó muchísimo la atención porque se vio un Donald Trump volviendo un poquito quizás sobre sus pasos. Vamos a ver lo que decía. There are two more elements to my plan. Number one is three years of legislative relief for 700,000 DACA recipients brought here unlawfully by their parents at a young age, many years ago. This extension will give them access to work permits, social security numbers, and protection from deportation, most importantly. Secondly, our proposal provides a three-year extension of temporary protected status, or TPS. This means that 300,000 immigrants whose protected status is facing expiration will now have three more years of certainty so that Congress can work on a larger immigration deal, which everybody wants, Republicans and Democrats. Bueno, un Trump moderado. Abrí una puerta, abrí una puerta. Un Trump moderado, un Trump que abrí una puerta, ¿no es cierto? Que además pide un acuerdo de demócratas y republicanos. Es un dato importante, pero además Trump debe haber visto algunos de estos números, ¿no? Estos son datos de una encuesta que hizo The Washington Post y ABC News. El 53%, la opinión pública claramente expresa su descontento, culpa a Trump y a los republicanos del cierre parcial. Y solamente el 29% culpa a los demócratas. Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Una pausa. El presidente Mauricio Macri anunció hoy un decreto de instancia de urgencia por la extinción de dominio, que para decirlo en palabras sencillas significa que el Estado puede confiscar los bienes, productos de la corrupción, el narcotráfico, la trata, pero fundamentalmente hay dos grandes temas, que es el narcotráfico y la corrupción. Diego Cabo decía recién que el presidente había estado preocupado antes de esto porque temía que parte de lo que está afuera en Estados Unidos, por ejemplo, del dinero de Estados Unidos, de los Kirchner, se quedara el gobierno norteamericano o el Estado norteamericano y resulta que la Argentina no pudiera tener nada de eso. Esta plata se la destina generalmente en todos los países para obras, digamos, para que beneficie a la sociedad en general, escuelas, hospitales, rutas, caminos. Lo cierto es que justo en las últimas horas hubo una novedad y es que por primera vez aparece la noticia de que hay un grupo de fiscales en Estados Unidos que está investigando qué hicieron los Kirchner con la plata que lavaron en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan bien, hace mucho tiempo, bastantes meses, que venimos hablando, de todos los periodistas, fiscales, de que hay unos 70 millones de dólares que un ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, lavó en Estados Unidos. Pero no a nombre de él, sino a nombre de un entramado muy complicado de sociedades en paraísos fiscales, de testaferros también. Hace unos días fue preso un ex ministro de Kirchner en Santa Cruz, este señor del que hablaba Daniel Santoro, Juan Manuel Campillo, que fue quien dijo, que contó que había ahí una especie de competencia entre secretario, entre Muñoz y un secretario privado de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner pone en el tema de Estados Unidos cuando muere Néstor Kirchner, porque ella no confiaba mucho en Muñoz, sí confiaba en este secretario privado que era de ella, Isidro Bonini, que es quien va a controlar a Muñoz allá. En síntesis, Muñoz está muerto, murió en el año 2016 de cáncer, pero Bonini está preso también por esto, como está Campillo preso. Digamos, acá me parece que es lo natural, ¿no? Porque se habló durante mucho tiempo de este dinero que lavaron los Kirchner en Estados Unidos y no había ninguna noticia que hablara de qué estaba haciendo Estados Unidos, cuando lo que decía esa información era que se cometieron delitos en jurisdicción norteamericana. Si hubiera un juicio en Estados Unidos, si hubiera un juicio, entonces lo más probable es que pidan la extradición de algunos argentinos involucrados en esta operación de lavado. Por supuesto no estamos hablando de la expresidenta Cristina Kirchner porque en una primera instancia ella no es la que hizo personalmente esto, si bien es cierto que los secretarios privados actuaban en nombre del matrimonio presidencial. Creo que esto le da una dimensión distinta a la investigación. Es decir, que se esté haciendo acá en la Argentina una investigación tan profunda que involucra a empresarios importantes, a los más importantes empresarios del país, pero además que se haya abierto una investigación en Estados Unidos, nada menos que por lavado de dinero en territorio norteamericano por parte de exfuncionarios que eran enviados a hacer eso por los Kirchner, es otra dimensión. Y por último quiero hacer un párrafo sobre la hipocresía. Cuando hablan del imperialismo E.B. de Bonafini, de Elía, algunos más dirigentes con más porte en el kirchnerismo, la propia Cristina Kirchner en algún momento habló del imperio, como el imperio es para insultarlo desde la tribuna, pero cuando van a querer guardar sus propiedades en un lugar seguro, el lugar más seguro es Estados Unidos. Esto es de una gran dosis de hipocresía realmente. Chau, hasta lunes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.